Estamos en Plaza Pringles presentando la máquina que compró la Municipalidad de San Luis para el Centro de Disposición Final. Yo soy el director del Centro de Disposición Final y realmente estamos muy orgullosos y el pueblo de San Luis tendría que estar lo mismo. La adquisición es muy importante. Esta máquina es única en todas las provincias de San Luis y el Intendente Ponce adquirió esto a través de una licitación pública y esto nos va a beneficiar a todas las ciudades de San Luis en el cuidado del medio ambiente que es muy necesario y el trabajo que estamos haciendo y realizando nosotros en el CDF esto nos ayuda a compactar y a formar los talus correspondientes para que tenga un mejor desempeño en el Centro de Disposición Final. Una licitación de 2.200.000 pesos fue el costo de la máquina. Bueno, esta máquina es una máquina articulada, una topadora articulada, su última generación, es lo mejor que está en el país en este momento, es una máquina nacional hecha en Córdoba y bueno, la vamos a probar nosotros en el CDF ahora cuando vengan los técnicos, que lo estamos esperando para, bueno, grabar el desempeño de la misma.